Música Televidente de Angope TV está de vuelta y de esta vez para conocer sobre la actualidad mundial. Acompáñanos. Comenzamos con Nigeria, donde el presidente Mohamed Ubuari reveló que las niñas secuestradas en el año 2014 de las escuelas de Shibok, en el estado de Borno, al norte, fueron localizadas por las fuerzas de seguridad nacional en una floresta, pero que sus identidades continúan dudosas. Según el presidente, el personal de seguridad aérea y otros en la floresta de Zambisa logró localizar el paradero de las jóvenes, pero como las insurgentes raptaron también a otras mujeres, nadie puede decir si las mezclaron o como las dispersaron, explicó Ubuari en entrevista radiofónica. La floresta de Zambisa, bastión del grupo terrorista de Boko Haram, autor del rapto de las muchachas en abril de 2014, está bajo intensa vigilancia y es objeto de ataques del ejército nigeriano en los últimos tiempos. Según los analistas de seguridad, las 219 niñas de Shibok restantes están probablemente mantenidas bajo cautiverio en la floresta. Cerca de 276 niñas fueron inicialmente raptadas por hombres armados de Boko Haram, pero 57 de ellas consiguieron escapar. Por otro lado, la Fuerza Aérea Libia destruyó un barco de pesca cargado de armas y municiones a lo largo del puerto de Almareza de la ciudad de Benghazi, según las fuentes de seguridad. Testigos oculares afirmaron haber visto un incendio en un barco de pesca, lo que fue confirmado por fuentes de seguridad. Benghazi es actualmente palco de enfrentamientos violentos casi diariamente entre el ejército olivio y la organización terrorista Daesh, Estado Islámico, de los cuales el último de acuerdo con las mismas fuentes. Pasando de África para Europa, donde la cuestión de los refugiados continúa siendo el tema de la actualidad, donde el presidente de la Comisión Europea verbalizó la ambición de que los Estados miembros acojan más refugiados. En el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, donde profirió el 9 de septiembre el primer discurso sobre el Estado de la Unión, Jean-Claude Juncker propuso distribuir más de 120.000 personas con carácter obligatorio y urgente. La Comisión ya había propuesto un mecanismo de emergencia en mayo, no es de ahora, para distribuir inicialmente 40.000 requerentes de protección internacional que llegaron a Italia y a Grecia. Por esta razón, proponemos ahora un segundo mecanismo de emergencia que contempla más de 120.000 personas que llegaron a Italia, Grecia y también a Hungría. Tendrá que hacerse con carácter vinculante, subrayó el presidente del Ejecutivo Comunitario. Sube así para 160.000 el número de personas que los europeos deberán acoger. La mayoría se quedará repartida entre España, Francia y Alemania, de donde se escucharon recientemente pedidos de más solidaridad por la voz de Angela Merkel. Y de esta forma hemos llegado al final de esta edición. Me despido, no sin antes agradecerle por elegir a ANGOP TV para conocer sobre la actualidad mundial. Gracias y hasta la próxima. Gracias.